Yo quiero pedir que, a ver, la crítica yo la defiendo. Yo defiendo la libre expresión, defiendo la manifestación que todo mundo haga, agradezco las muestras de espalda, ese corrido, por ejemplo. El corrido tiene dos partes que yo no comparto. Que dice que hay traidores en el gabinete de nuestra compañera virtual, compañera presidente Claudia C. Montpardo. Yo he insistido que ese término es un término que se usa con muchísima ligereza. Puede haber compañeros que no son del todo consistentes, que han zigzagueado, que fueron, que regatearon, que fueron renuentes a reconocer el resultado de nuestro proceso interno. Pero también se tiene que reconocer que al final, todo mundo cerramos filas. Se logró el proceso de unidad y no fue una cosa menor. Es parte fundamental, dentro de los muchos factores que incidieron en el buen resultado, el de la unidad fue importantísimo, fundamental. Entonces, me parece que esa parte la tenemos que cuidar mucho. Entonces, plantear ese tipo de términos es demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y además, lo quiero decir con franqueza, tomándose el... Además, yo con Mayer, ¿qué tengo que ver? Nada. Y aparezco ahí porque han sido los dos temas. Entonces, me parece no afortunado. Todavía menos afortunado, me parece, que planteen, aquí lo han escrito algunos, que en 2027 hay la revocación. ¿Cómo vamos a promover la revocación de nuestra entonces ya compañera, presidente Claudia C. Mampardo? O sea, seríamos... A mí, cuando llegamos en 2018 a la presidencia, alguien me dijo, ¿y vas a protestar contra el presidente López Obrador? Pues, ni que fuera bobo. Claro que no, es mi compañero presidente. Hemos luchado dos décadas por llegar al momento en el que estamos. ¿Cómo voy a participar en cualquier cosa? O sea, por fuerte que sea la diferencia que yo tenga, y la sabido, está en contra de mi proyecto, de mi gobierno, de la cuarta transformación, del proyecto que hemos empeñado, todo. Pues, eso es un despropósito. Entonces, ni de broma se debe plantear, ni para, como se dice en las cartas, blofear, se debe plantear el tema. Es más, yo considero que es un error que esté en la Constitución que a mitad del mandato se tenga que hacer una consulta. Francamente, a menos que sea en la elección federal, porque se hizo después, hay que recordar. En la elección federal. Pero inclusive ahí, yo sería de la idea que la oposición debería hacer el esfuerzo de reunir firmas para pedir la revocación, no que la fuerza se hace y que en una de esas les pones las cosas, se las facilitas. O sea, es un error, a mí me parece, así está. Porque nosotros, como presidente es muy fuerte, y él dice, pues claro, que hagan la revocación a la mitad, yo lo exijo, es más, es cierto, él la planteó, que acabó siendo una ratificación. Pero uno no debe hacer leyes para uno, no debe hacer leyes para el país. Y uno debe pensar que no todas las personas que lleguen a la presidencia van a tener la fuerza y el liderazgo. Es más, difícilmente tendrán la fuerza, el respaldo popular y el liderazgo del compañero presidente López Obrador. Él es un fenómeno, es secuencia aparte, es un fenómeno excepcional. Entonces, estar amagando con la revocación, yo no lo comparto. Y pido que no se haga en mi nombre. Que no se haga en mi nombre. Eso, pues no es correcto. Ni es correcto el planteamiento, y mucho menos que se haga en mi nombre. Reitero, yo agradezco mucho el corrido, el respaldo, el esfuerzo, no creo que se malentienda, y que piensen que soy malagradecido, pero creo que de repente la indignación puede tener exabruptos, puede tener excesos. Y la gente tiene derecho a tener los exabruptos que quiera. Pero si se utiliza, mi persona para eso, yo digo, no, no, no me metan en eso. Tendrían que consultarme, están de acuerdo. Tendrían que decir, oye, ¿tú estarías de acuerdo en que pidamos la revocación en 2027? Si siguen como van, pues no, no estoy de acuerdo. Si te hacen otra chingadera, no, no estoy de acuerdo. Si no cumplen los acuerdos, no, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y todavía más fuerte. Pero vi que hay una cuenta de TikTok con mi nombre, con mi nombre, que eso ya es el colmo, que llama a formar un partido. ¿Cómo que un partido en mi nombre? Ahora sí que yo no estoy, o sea, se usa mi nombre para crear un partido que yo no estoy de acuerdo, que yo no estoy convocando. Se usa doblemente de manera incorrecta mi nombre. Con una cuenta de TikTok que no es mía, que tiene un buen número de seguidores, que es mi nombre, Fernández Norona, como mi cuenta de Facebook. Entonces, este, no, ahí sí. Miren, pinto mi raya de quien ya me ha formado un partido. Pinto mi raya de quien esté usando mi nombre para pedir cooperaciones. Así sea un familiar mío. Hay un compañero que yo quiero mucho, Javier Rojas, pero anda batallando y luego es medio vago. Entonces, si se presenta como si me... No, no, a mí no me representa. No me represento más que yo. Cuando mando a alguien, yo les aviso, va a ir. Horacio Flores me ha ayudado a un montón de cosas. Yo les aviso. Así que, no. Mi hermano Manuel de Buena Fea estaba ayudando a Javier. No, nadie. Nadie tiene derecho a pedir dinero en mi nombre. Aquí, las cooperaciones, aquí las recibo todas. Aquí, directo. Ninguna otra manera. De ninguna otra forma. O sea, estoy siendo muy claro. Muy claro. Nadie, no autorizo a nadie a pedir dinero en mi nombre. No autorizo a nadie a llamar a formar un partido en mi nombre. No autorizo a nadie a llamar a la revocación del mandato en mi nombre. No autorizo a nadie a generar división en mi nombre. A nadie. Si alguien dice, yo quiero hacer otro partido por tal cosa, adelante. Inténtenlo. Entonces, sí quiero ser muy preciso. Repito. Nadie tiene derecho a pedir dinero en mi nombre. No autorizo a nadie. No autorizo a nadie a formar un partido en mi nombre. No autorizo a nadie a promover la revocación del mandato en mi nombre. No autorizo a nadie a dividir en mi nombre. Si alguien quiere hacer esas cosas, que las haga. En su nombre. Bajo su iniciativa. Bajo su responsabilidad. Pero no usándome a mí. Si yo no lo hago, ¿por qué lo va a hacer alguien a mi nombre? Si yo digo, no, oigan, un partido nuevo no es una necesidad. No tienen ni idea de lo difícil que es cumplir los requisitos. Aunque fuera fácil. No. Yo voy a estar en la fracción de Morena. ¿Cómo voy a plantear? Si no dividí en 2024, ¿cómo voy a dividir hacia adelante? Eso no. La unidad. La unidad es fundamental. La unidad es fundamental.